Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Revelaron que el jefe del grupo de mercenarios Wagner se ofreció a dar una ubicación de las tropas rusas a Ucrania. De acuerdo con documentos de inteligencia filtrado recientemente, propuso al ejército de Cube darle información donde sobreatacar a las tropas del Kremlin si retiraban a sus propias fuerzas de la asediada ciudad de Vagmut, donde sus filas paramilitares estaban sufriendo grandes pérdidas. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. A fines de enero, con sus fuerzas mercenarias por miles de una lucha por la ciudad en ruinas de Vagmut, el propietario del grupo Wagner hizo a Ucrania una oferta extraordinaria. Dijo que si los comandantes de Ucrania retiraran a sus soldados del área alrededor de Vagmut, le daría a Cube información sobre las posiciones de las tropas rusas que Ucrania podría usar para remeterlas. Transmitió la propuesta a sus contactos en la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania, con quienes ha mantenido comunicaciones secretas durante el curso del conflicto, según documentos de inteligencia estadounidenses no informados anteriormente filtrados en la plataforma de chat grupal. Se ha peleado públicamente con los comandantes militares rusos, de quienes afirman furiosamente que no han podido equipar ni reabastecer a sus fuerzas, que han brindado un apoyo vital al esfuerzo bélico de Moscú. Pero también es un aliado del presidente ruso Putin, quien bien podría considerar la oferta de cambiar las vidas de los combatientes de Wagner por soldados rusos como una traición a la traición. El documento filtrado no aclara qué posiciones de las tropas rusas ofreció revelar. Dos funcionarios ucranianos confirmaron que Príosin ha hablado varias veces con la Dirección de Inteligencia Ucraniana, conocida como HUR. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...legal, incluyendo una provisión de cinco años de mínimo y posibles cargos criminales. El procesamiento será rápido e inmediato. Hemos aumentado los agentes, miles de tropas, contratistas y agentes de asilo y jueces para prever esto. Tenemos en claro los retos que enfrentaremos en los días y semanas venideros. Estamos listos para enfrentarlos. Esperamos ver grandes cantidades inicialmente. Ya vemos grandes cantidades de encuentros. Esto coloca mucha dificultad en nuestro personal, instalaciones y nuestras comunidades con quienes trabajamos de cerca. Nos preparamos para este momento por hasta dos años y tomará tiempo para que los resultados se realicen y es esencial de que tengamos esto en cuenta. Nuestra situación actual es el resultado de que el Congreso deje un sistema inmigratorio desactualizado y roto en su lugar por dos décadas a pesar de acuerdo unánime de que necesitamos reforma legislativa. También es el resultado de la decisión del Congreso de no darnos con los recursos que necesitamos y que pedimos. Nuestros esfuerzos, nuestros esfuerzos bajo las restricciones de nuestro sistema inmigratorio roto, están enfocados en asegurar que el proceso sea seguro, ordenado y humano, a la vez protegiendo nuestra fuerza de protección y nuestras comunidades. Seré claro, nuestras fronteras no están abiertas. La gente que cruce nuestra frontera ilegalmente sin una base legal para permanecer serán rápidamente procesados y expulsados. Un individuo que se ha quitado bajo título 8 es sujeto a al menos una prohibición de 5 años de reingreso a Estados Unidos y puede enfrentar cargos criminales si intentan cruzar otra vez. Los traficantes han trabajado duro, difundiendo desinformación de que la frontera estará abierta. Ellos mienten a la gente que piensa en hacer el viaje a la frontera sur. Sepan, los traficantes les importa solo la ganancia, no la gente. No arriesguen sus vidas y sus ahorros solo para ser quitados de Estados Unidos si llegan aquí. Nuestro enfoque es un camino legal y seguro para que la gente venga a Estados Unidos y dar consecuencias más severas a los que deciden no usar esos caminos. El presidente Biden ha liderado la mayor expansión de caminos legales en décadas. La gente de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua han llegado por caminos legales y reducimos los encuentros en las fronteras de estos grupos por 90% desde diciembre del año pasado a marzo de este año. Estamos lanzando nuevas y expandidas programas de reunificación de familiares para nacionales de Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Y estamos aumentando el uso de la aplicación de la agencia patrulla fronteriza en nuestros puertos de ingreso. A aquellos que no utilizan nuestros caminos legales daremos consecuencias más severas utilizando nuestra ley y autoridades inmigratorias. La nueva regla finalizada de ayer supone que aquellos que no utilizan los caminos legales para ingresar a Estados Unidos no califican para asilo. Nos permite a Estados Unidos expulsar a individuos que no establecen un temor razonable de persecución. Anunciamos que las familias que no califican serán colocadas en un proceso rápido de expulsión, a menos que determinen un temor y serán quitados y expulsados en 30 días luego de esos procesos. Comenzamos a planear desde el 2021 para el fin del título 42. Algo para destacar, adicionalmente, luego de aumentar la contratación de agentes de patrulla fronteriza en una década, estamos en el proceso de aumentar la cantidad personal a la frontera, incluyendo más de 100.400 agentes, 1.000 coordinadores de procesamiento y 1.500 miembros del personal del Departamento de Defensa. Daremos consecuencias más severas para el ingreso ilegal. Durante la primera mitad de este año fiscal, regresamos, quitamos y expulsamos a más de 665.000 personas. Estamos realizando decenas de vuelos de expulsión cada semana y seguimos aumentando esos vuelos. Ayer trabajamos con el gobierno mexicano para expulsar a 1.000 venezolanos que no aprovecharon nuestros caminos legales para ingresar a Estados Unidos. Estamos aumentando la capacidad de gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro. La semana pasada dimos distribución de 332 millones de dólares adicionales para apoyar en la frontera sur y en el interior de nuestro país. Y vamos tras los traficantes liderando una campaña de alteración que llevó al arresto de más de 10.000 traficantes que desinforman y ganan con los migrantes vulnerables. Estados Unidos trabaja con aliados regionales para dar consecuencias más severas en la frontera. Expandir caminos legales para migración legal y aplicar esfuerzos inmigratorios. Esto incluye México que anuncia por primera vez que aceptarán el regreso bajo la autoridad de título 8 de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para que podamos seguir la campaña para reducir la migración de esos países. Incluso trabajar con Colombia y Panamá para lanzar una histórica campaña de antitráfico para ir en contra de los traficantes. Y eso implica aumentar nuestra acción en países en la región, incluyendo Colombia, Perú y Ecuador. Somos una nación de inmigrantes y una nación de leyes. Hacemos lo posible para aplicar esas leyes de manera ordenada, segura y humana. Ahora, trabajamos con países en la región, aportando un reto regional con soluciones regionales. De nuevo, pedimos al Congreso la reforma inmigratoria y les pedimos los recursos a autoridades claras y procesos modernos que necesitamos. Pregunta, ¿cómo deciden qué nacionales podrán utilizar el sistema y la solicitud? ¿Cómo deciden quién puede usar el camino legal? Los programas de ingreso condicional, nos reunimos con la demografía que nos causa los mayores retos en la frontera sur y aplicamos eso acordemente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.